Se ha perdido mi gallito toto, se ha perdido mi gallito toto, pobrecito toto, pobrecito toto, y no lo puedo encontrar. Lo he buscado en Alemania, en la China, en la China, y no lo puedo encontrar. Si usted lo encuentra vecina, me lo trae la la, me lo trae la la, y no lo perderé más. Se ha perdido mi gallito toto, se ha perdido mi gallito toto, pobrecito toto, pobrecito toto, y no lo puedo encontrar. Lo he buscado en Alemania, en la China, en la China, y no lo puedo encontrar. Si usted lo encuentra vecina, me lo trae la la, y no lo perderé más. Se ha perdido mi gallito toto, se ha perdido mi gallito toto, pobrecito toto, pobrecito toto, y no lo puedo encontrar. Lo he buscado en Alemania, en la China, en la China, y no lo puedo encontrar. Si usted lo encuentra vecina, si usted lo encuentra vecina, me lo trae la la, me lo trae la la, y no lo perderé más. Gracias.